Música Que viva la piedra brada, que viva la bravencera Que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera Que viva la piedra brada, que viva la bravencera Que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera Cuando papaja nació, ayayay, en un bote dando gritos Así supo de la gracia, ayayay, que trajo el pobre niñito Que viva la piedra brada, que viva la bravencera Que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera Que viva la piedra brada, que viva la bravencera Que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera La doctora se mandó, ayayay, en un bote dando gritos Cuando supo de la gracia, ayayay, que trajo el pobre niñito Que viva la piedra brada, que viva la bravencera Que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera Que viva la piedra brada, que viva la bravencera Que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera Que viva la piedra brada, que va por la carretera ¡Gracias! Que viva la piedra brada, que viva la brameteras, que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera. Que viva la piedra brada, que viva la brameteras, que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera. Cuando papaja nació, ayayá, en un monte dando gritos, así supo de la gracia, ayayá, que trajo el pobre niñito. Así supo de la gracia, ayayá, que trajo el pobre niñito. Que viva la piedra brada, que viva la brameteras, que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera. Que viva la piedra brada, que viva la brameteras, que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera. Y recuerda que te lo digo yo, piedra brada, ahora mejor que nunca. Y recuerda que te lo digo yo. Que viva la piedra brada, que viva la brameteras, que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera. Que viva la piedra brada, que viva la brameteras, que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera. Que viva la piedra brada, que viva la brameteras, que viva el viejo que va, que va, que va por la carretera.